Bueno Bueno pues Otra vez por aquí Otra vez a grabar un vídeo de que Me han baneado Yo no entiendo como lo hago Yo no se como lo hago Pero es que siempre me banean Es impresionante Bueno amigos como habéis visto en el titulo Me han baneado de tweets permanentemente Ahora os voy a explicar el porqué El porqué permanentemente Y que voy a hacer porque Bueno mucha gente me esta preguntando Marky que vas a hacer, Marky me da muchísima pena Tranquilos, tranquilos No me he muerto Pues nada, pues básicamente Antes de nada deciros que Dejad un buen like y voy a empezar a subir vídeos por aquí Vale, suscribiros o poned las alertas Me suda la polla pero voy a empezar a subir Contenido aquí Y antes de nada quiero deciros que tranquilos Porque veo muchísima gente poniéndome mensajes Que están tristes, tal, tranquilos Voy a volver, no pasa nada Voy a volver a hacer contenido en streaming Tranquilidad Por favor A ver bueno La cosa se remonta hace una semana Que yo estaba viendo Viendo twitter Y tranquilamente Pues vi un meme Vale Vi un meme El cual os lo voy a enseñar Bueno como podéis ver Está la imagen pixelada Como podéis ver es un tío Desnudo Saltando a la comba Yo creo que es un edit 3D No lo sé Pero bueno Básicamente veo este meme Y me río porque me recuerda A Raik saltando a la comba Y pues ya está Sin mal O sea ahí queda Y sigo haciendo mis cosas Y todo el rollo ¿Qué pasa? Que Twitch estos ha tomado Como un desnudo Y una falta Muy grave Porque yo me río Del meme Así que Bueno Pues me han baneado Permanentemente Por eso Si queréis ver el vídeo En HD Porque parece que está grabado Con un tío Si queréis ver el vídeo En HD Iros abajo En la descripción Pondré el link de mi tweet Y ahí lo podéis ver Tranquilamente Bueno La cosa ¿Por qué es permanente? Porque yo ya tenía Dos baneos antes No sé si os acordáis Obviamente os acordaréis Porque bueno Antes sabéis como era Que me ponen a insultar un montón No tenía ningún tipo de filtro Y bueno Pues algunas veces me pasaba Y por dos veces de ellas Me banearon ¿Qué pasa? Que a mí Pues el tercer ban Indefinido Es permanente Sé que esto es un poco Desconcierta O sea Desconcierta a muchas personas Porque Es Un tío desnudo Bailando Que parece una imagen 3D Y me ha maneado Permanentemente por eso No es ningún tipo O sea No se parece a la razón Por la cual me banearon Pero bueno Como es una falta grave Porque es un desnudo Y yo me río de ese meme Pues Me ha maneado Permanentemente por desnudos Porque No sé La verdad Yo todavía no lo comprendo Pero así ha sido ¿Qué procede ahora? Pues no lo sé chavales Sinceramente No tengo ni puta idea Lo único que sé Es que voy a O sea me han quitado el partner ¿Vale? Entonces cuando te quitan el partner Aunque a mí me desbaneen Dentro de un mes Tres meses Seis meses Un año No lo sé Cuando voy a volver a Twitch Pero cuando me desbaneen Voy a estar sin partner Así que Hasta entonces Voy a buscar una solución alternativa Para que yo siga haciendo stream Porque esto es mi vida Mi día a día No puedo de la nada No streamear Porque Tengo ganas de streamear Y creo que tampoco Es bueno que Literalmente Desaparezca De 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 los streams Para todos vosotros Entonces buscaré una solución alternativa No sé qué voy a hacer Ya os iré diciendo Porque voy a ser más activo Aquí en Youtube La verdad Si porque tengo esto Más muerto Que mi co*** Bueno Entonces la cosa es esa Os podría rellenar este vídeo Diciendo que Bueno Lo siento mucho Por ese fallo que he hecho Que de poner ese vídeo Y no saber que me iba a manejar por eso Ha sido un fallo mío Realmente Debería haber sido más pregabido Aunque ya sabéis que Del año pasado Desde mi último ban Hasta ahora He hecho stream casi A diario Casi a diario Por no decir Prácticamente todos los días Más de 10 horas Entonces algo se iba a colar Pero es que yo no iba a estar a Algo se colará Y por eso ya me van a permanente Entonces algo se iba a colar Se ha colado Hace un meme de mierda Me he reído Pues bueno Ya está Yo solo quiero decir Y transmitir en este vídeo De que yo estoy bien ¿Vale? No Estoy bien por el simple hecho De que En mi último ban Lo pasé muy mal Lo pasé muy muy mal Porque fue algo Culpa mía Fue un Fue que a mí se me fue la olla Yo lo vi Y dije Que he hecho No sé qué Tal Pero esto no lo veo Como un fallo mío Esto lo veo como una mala gestión Sin más Así que lo único Lo que tengo que hacer Yo de mi parte Es seguir haciendo contenido Estoy muy motivado La verdad No os voy a engañar Voy a seguir haciendo contenido Voy a seguir haciendo cosas Y ya está Pero no ha sido un error Mío De Que se me ha ido la cabeza Ni tal Yo creo que el contenido Que estaba Haciendo en Twitch Últimamente Las últimas tres semanas Era espectacular Así que Voy a meter Esa creatividad Que tienen los streaming En los vídeos Y en la solución A corto plazo Que encuentro Hasta que me devuelvo Mi canal de Twitch Pero nada Yo que sé Es que este vídeo Simplemente era Para transmitir eso De que os relajéis Que sé que hay mucha gente Que lo está pasando mal De verdad Os quiero un montón Ya lo dije en el vídeo Que subí a Twitter Me 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 llena de orgullo Que Que Coño Me echéis tanto de menos Así que No os preocupéis Yo Personalmente He hecho bastante menos Hacer stream Y eso lo ha pasado un día La verdad Pero bueno Así que Nada No os preocupéis Por lo pronto Solo puedo decir De que La Dreamhack semis Las voy a jugar en streaming Aquí voy a hacer un directo Aquí en Youtube No sé cómo irá No lo voy a monetizar No voy a hacer nada Simplemente voy a darle a iniciar Y cuando termine Terminaré Pero simplemente Quiero ver cómo va Y nada Es que me podría enrollar Diciendo un montón de cosas En plan No pueden quedar sin trabajo Alguien Después de seis años En una plataforma No me Por un fallo así Podría decir mil cosas Pero yo simplemente Vengo aquí a explicaros Qué ha pasado El por qué me han maneado Y qué voy a hacer Luego ya La cabrona Que me han hecho Ya El pensar No pues No deberían haberte baneado Deberían haberte Dado un aviso Deberían Yo ahí no voy a entrar Yo me callo Voy a hacer lo mío Y ya está No quiero meterme en polémica Y ningún tipo de rollo Así que simplemente eso Esto es un vídeo un poco Sin más Hablando a la cámara Y ya está Porque os quería contar Qué ha pasado Y que estoy bien No os preocupéis Sé que duro Pero estoy bien ¿Vale? Y nada más Me voy a ir de vacaciones Ahora para España Porque creo que necesito Relajarme Estar con mi familia Pim pam Pim pam No sé qué más decir La verdad No me he preparado mucho Este vídeo Lo siento Os quiero Por cierto amigos Antes de terminar el vídeo Se me ha olvidado comentarlo Y no lo quería dejar así por encima Ya sabéis que en la tienda de Fortnite Si vais a comprar una skin Cualquier cosa No os olvidéis poner mi código Marquilocuras ¿Vale? Porque voy a estar bastante tiempo Sin crear contenido en directo Creo Bueno hasta que encuentre algún sitio Y todo el rollo Y me vais a apoyar un montón Un montón Si podéis ser código Marquilocuras ¿Qué quieres que os diga? Si alguna vez la habéis puesto Y se os ha quitado Porque cada 15 días Ese código se quita Ponerlo Porque no os olvidéis De ponerlo Bueno ya está Sin más simplemente Quería deciros eso Que utilicéis mi p***o código En la tienda de Fortnite De aquí no me voy Hasta que lo pongas ¿Va? ¿Va? Tengo que mirar Cómo lo pone Venga Que no me voy a ir Solo así Que es verdad Mira Las 6 y Enfoca Las 6 y 23 Esperando que pongáis el código Cuando os dé la gana Venga amigos Eso no lo hace Y al otro siguiente vídeo Let's go ¡Gracias! Gracias por ver el video.